Solo te llamo Para ver tu que tal Ya van muchos días Que no se nada de ti No ha sido fácil, no, no, no Me lo dices a mí Ya van muchas noches Sin que pueda dormir Y te pienso, y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño, y te extraño Si tú supieras, cuánto te extraño Yo por mi parte Estoy convencido Mil besos me correcí Cuando estaba contigo Cuando estaba contigo Yo no valgo nada Si tú no estás Para eso absurdo Hasta me cuesta respirar Y te pienso, y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño, y te extraño Como si fuera la primera vez O no Y con mi vida que cambia de rumbo Como si todo perdiera el valor Y de pronto me encuentro apartado del mundo Y te pienso, y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño, y te extraño Si tú supieras, cuánto te extraño Y te pienso, y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño, y te extraño Si tú supieras, cuánto te extraño Si tú supieras, cuánto te extraño Gracias por ver el video.